Estás sola, tú prefieres Ven, dame un chance Aguayarte Ay, ya vamos mojarte Calabarte Congelándote Dándote tu can... Otak cuma penung deng rencana Macam model ini memang wajar tak ragu Tish, 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 tish Fajar sekali Tish, 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 tish Memang fajar sekali Tish, tish, tish Tetra, tish, tish, tish Gracias por ver el video.